Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Quiero comentarles el día de hoy algo muy bueno. Esta conferencia tiene que ver con cómo podemos nosotros conocer el valor terapéutico de las frutas y las verduras. Esas frutas y verduras que a ti te encantan, que las consumen, que son tus preferidas. Quiero comentarte que no solamente ellas tienen una composición química, sino también tienen sustancias activas que te van a ayudar a mejorar tu calidad de vida. Entonces, vamos hoy a hablar sobre esto. ¿Cómo podemos nosotros utilizar los alimentos en nuestro favor? ¿Cómo podemos utilizar el alimento como una farmacia natural para tratar diferentes enfermedades? Para que cuando tú hagas tu mandado, vayas a su mercado, donde tú puedas proveerte tus alimentos, puedas entender que no solamente ellos te ayudan a nutrirte, sino también a curar enfermedades. Vamos a ser amigos de la naturaleza y dejemos que la naturaleza pueda cuidar de cada uno de nosotros. Quiero hablarles hoy sobre cada uno de los alimentos que están a su disposición. Y aparte de eso, también antes de pasar al tema principal, porque hoy voy a hablar sobre las verduras y las frutas. Muy, muy interesante para muchas enfermedades. Vamos a aprender cosas extraordinarias. A ustedes les va a encantar este tema porque el conocimiento atrae. Atrae y hace con que nuestro cerebro desee conocer más y más y nos va a ayudar a que nos podamos sentir hasta más felices. Antes de eso, quiero felicitar a todas las personas que están acompañando estas conferencias que estamos dando online. Gracias por compartir estos conocimientos. Gracias por invitar a sus amigos, conocidos, familiares, parientes, amigos, para que puedan conocer más sobre esto acá. Gracias por creer en la medicina integrativa, en la nutrición, en la medicina natural. Gracias también por el hecho de que le están dando like a todas las publicaciones y están siguiéndome en las diferentes redes sociales. Así que muchas gracias por esto. Mi único objetivo es que este conocimiento llegue a miles de personas porque podemos nosotros cambiar las estadísticas de un país, de un mundo, si somos cada vez más saludables. Iniciamos ahora entonces sobre sugerencias naturales. Hoy quiero hablarles sobre la gastritis. La gastritis es una enfermedad que puede venir hasta por masticar chicle. Hay personas que cada momento están masticando chicle y el estómago cree que van a entrar alimentos. Y cuando no entran los alimentos, ya se había preparado para recibir los mismos. Entonces, todo esto trae trastornos en la mucosa del estómago, alteración en las enzimas digestivas, en el ácido clorídico. Y eso va trayendo en sí un desgaste de la mucosa estomacal. Y hoy vamos a hablar sobre cómo podemos nosotros combatir la gastritis. La gastritis no solamente viene por eso, también viene por otras situaciones. Viene también por una mala alimentación, crisis nerviosa. Hay personas que pasan mucho coraje, muchos nervios y eso le daña a su estómago. Y también la gastritis puede venir por una bacteria llamada Helicobacter pylori. Así que, y también por fumar y beber y hacer muchas otras cosas que dañan también nuestro organismo. Algunos consejos naturales para la gastritis, les voy a dar algunos que son muy buenos. Uno es papa con zanahoria. Es muy simple esto de acá. Agarras una papa, lo que vas a hacer, le sacas la cascara, haces un jugo concentrado y le colocamos nosotros zanahoria. Lo más importante es colocar dos tercios de papa y colocar una porción de zanahoria. Esto es extraordinario para nuestra salud. Papa con zanahoria. Se va a tomar esto media hora ante cada comida por 21 días. Si han dado caso, todavía los síntomas persisten, pueden llegar hasta 30 días. La papa contiene papaina, que es una enzima conocida también como solanina, que ayuda a mejorar la mucosa del estómago, equilibra las enzimas estomacales, especialmente el ácido clorídico. Ayuda también a fortalecer los tejidos y ayuda también a cicatrizar. Así que jugo de papa con zanahoria. Ahora quiero hablarles sobre esta bacteria, la bacteria Helicobacter pylori. Muchas personas la tienen y por eso que tienen gastritis. Hay varios estudios científicos sobre cómo combatir esta bacteria, pero tienen que hacerse por tres meses. Tres meses de tratamiento a base de jengibre. El té de jengibre endulzado con stevia es buenísimo tomarlo todos los días por tres meses para combatir esta bacteria. Ahora, hay también otro consejo con evidencia científica que es en sí la famosa aloe vera o también conocido como sábila. Esta propiedad es increíble para nuestra salud. Sábila y aloe vera. Aloe vera con un poco de miel se prepara esto en casa y se va tomando diariamente. Se puede mezclar también con un poco de mamey, mamey y aloe vera y un poco de miel de abejas. Esto se va a tomar por tres meses para combatir esta bacteria. Hay otro estudio también que es sobre la curcumina, una propiedad encontrada de la cúrcuma, que es ideal para aquellas personas que quieran combatir esta bacteria. Entonces, hay muchos consejos naturales que podrán compartir con sus amigos y conocidos. Vamos ahora para el colesterol elevado. ¿Sabías que el colesterol elevado puede llevarte a una enfermedad cardiovascular? Vamos ahora a disminuirlo porque el secreto para no tener un infarto en miocardio es tener el colesterol equilibrado. Y para eso tenemos algo fantástico. La famosa berenjena. Le agarramos una berenjena, la cortamos en pedacitos, la dejamos en un refractario de vidrio con un litro de agua. De mañana le agregamos el jugo de dos limones. Te vas a dar cuenta que el agua va a estar bastante oscura porque de la cáscara de la berenjena se libró una enzima digestiva llamada lipasa. Esta enzima digestiva te va a ayudar a bajar los niveles de colesterol en el organismo. Hay que tomarlo de 10 a 15 días el agua de la berenjena todas las mañanas en ayunas. Y lo que te sobra, usalo como agua de uso de 10 a 15 días. Eso es fantástico para el colesterol. Sigamos ahora para otro consejo que también quiero presentarles el día de hoy. Aparte del colesterol, la diabetes es una enfermedad que si nosotros no nos cuidamos, si no tenemos un cambio de hábitos, tanto de hábitos alimenticios como de hábitos de vida, la diabetes se va complicando. Y eso lleva a cegueras, amputaciones, lleva a un infarto al miocardio y tantas otras situaciones. Entonces la recomendación es utilizar la manzana verde con la toronja. Son dos alimentos fantásticos para bajar los niveles de glucosa y la sangre. Aunque son frutas, son bajas en hidrato de carbono, son ricas en fibras, son ricas en agua. Y lo que más necesita una persona diabética es agua y fibras porque esto ayuda a bajar la glucosa en la sangre. También les aconsejo utilizar el nopal. El nopal contiene ácido galacturónico en la piel. Consumir el nopal en ensaladas como también cocido de vapor es muy recomendable. Puede ser hasta en jugos. Y un consejo muy bueno también es utilizar la cáscara del maracuyá. Agarramos la cáscara del maracuyá, la dejamos al sol para que se seque. La podemos tostar al horno también. Y del polvo resultante, cuando la vamos a triturar, agarramos una cucharada en un vaso con agua. Contiene peptina, que es una fibra natural que te va a ayudar con que tú puedas liberar la glucosa en la sangre. Por otro lado, también algo que es poderosísimo para esto es la cebolla. La cebolla en sí es increíble para esto. La cebolla contiene glucoquinina, la famosa insulina vegetal. Aparte de ser un antibacterial, antiviral, antiséptico, muy increíble. Entonces vamos a agarrar dos cucharadas del jugo de cebolla en un vaso con agua y lo podemos tomar. O si no, consumir ensalada de cebolla cruda. Esto es muy bueno para nuestra salud. Vamos ahora para las enfermedades respiratorias. ¿Qué debemos hacer para poder prevenir enfermedades respiratorias? Les voy a enseñar a hacer dos jarabes y voy a enseñarles a hacer dos jarabes y una composición que es muy buena. El jarabe de piña con miel. Agarramos una piña, le sacamos la cáscara, picamos en pedacitos con un vaso con agua. Vamos a calentar esto de 30 a 40 minutos a fuego lento. Después de eso, agregamos un vaso de miel de abejas. Mezclamos esto y lo dejamos en un frasco de vidrio bien tapado. Contiene una enzima digestiva llamada bromelina que actúa en la hidrólese de las proteínas, ayudando a la espectoración, ayudando a eliminar la mucosidad. A veces tenemos esa tos con flemas y necesitamos eliminar todo esto acá. El cuerpo necesita eliminar esto. Entonces es un jarabe que vamos a tomar de 3 a 6 cucharadas por día. Esto es aconsejable hasta para personas con bronquitis, con flemas o con tos. Hay que ir tomando y hidratando nuestro cuerpo. Otro consejo muy bueno también es la manzana con miel de abejas. Manzana asada con miel de abejas. Le sacamos la parte al medio de la manzana, agregamos miel de abejas y esto lo vamos a poner a asar al horno. Dos manzanas asadas, aparte de ser un delicioso postre, te va a ayudar a poder limpiar el pulmón, especialmente si has fumado por muchos años. Recuerda que solamente después de 10 años el pulmón se desintoxica. Entonces para que no tengas un cáncer de pulmón, porque el cigarro es uno de los principales factores del cáncer y la mala alimentación también. O sea, si te alimentas mal y fumas, tienes 65% de probabilidades de tener cáncer. Entonces para desintoxicarnos nuestro pulmón, manzana asada. Y algo muy bueno también para las crisis respiratorias, si estás con gripe o resfriado, necesitas fortalecerte. Para eso vamos a utilizar el jugo de limón, una cucharada de miel de abejas y una cucharada del jugo de cebolla. Entonces una cuchara de jugo de cebolla, una cuchara de miel de abejas y el jugo de un limón. Le agregas agua caliente y te tomas de 3 a 6 tazas por día y eso es buenísimo, buenísimo para las enfermedades respiratorias. Vamos ahora para la hipertensión arterial, otra enfermedad también bastante común. Si nosotros no tenemos una tensión arterial equilibrada, podemos tener un derrame cerebral, un accidente cerebral vascular. Y esto para que no suceda, porque realmente como consecuencia de un accidente cerebrovascular, muchas personas han quedado inválidas, han quedado deshabilitadas. Entonces vamos a utilizar alimentos que nos ayuden a controlar en sí la tensión arterial porque es conocido también como el asesino silencioso.